Buenos días chicos, vamos a demostrar ahora el teorema 7 de compacidad. En este teorema estamos queriendo ver qué pasa con una sucesión de intervalos cerrados y acotados en R, donde cada uno de los elementos en esta sucesión está cayendo dentro de la anterior, ¿ok? Esto pasa para cualquier intervalo, entonces nosotros queremos demostrar que la intersección numerable de todos ellos es distinta del vacío, ¿ok? Observemos que cada n-ésimo elemento en esa sucesión es un intervalo que nos queda definido a partir de un n-ésimo extremo izquierdo y un n-ésimo extremo derecho, ¿ok? Entonces, esto se puede parecer mucho al teorema 5, que era un corolario del teorema 4, pero en ese estábamos trabajando con una familia de compactos y nosotros en este momento no podemos garantizar que los intervalos cerrados y acotados sean compactos, ¿ok? Y eso lo vamos a demostrar después. Entonces, este lo tenemos que demostrar por sí mismo y vamos a hacerlo, ¿ok? Notemos que para toda n en los naturales, el n-ésimo elemento en la sucesión es un cerrado y acotado donde su extremo izquierdo es menor o igual que su extremo derecho, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros queremos checar es que no importa en cuál te fijes, no solamente con su respectivo, sino cualquier extremo izquierdo va a ser menor o igual que cualquier extremo derecho indistintamente de cuáles dos estés checando, ¿ok? Bueno, para checarlo, supongamos que esto no pasa. Supongamos que existen una n y una m en los naturales donde an es mayor que bm, ¿ok? ¿Qué pasa? Si esto pasara, si tienes que an es mayor que bm, bueno, aquí ya encontraste un extremo izquierdo mayor que uno derecho, pero nosotros habíamos construido los intervalos de forma en que por lo menos cada extremo izquierdo fuera menor o igual que su extremo derecho, ¿no? Y cada extremo derecho fuera mayor o igual que su extremo izquierdo. Entonces, si pasara esto, pues ya tendríamos aquí una contradicción, ¿no? Porque nosotros habíamos supuesto que cada intervalo estaba cayendo dentro del anterior y aquí ya encontramos un par de intervalos disjuntos, ¿no? Si se diera esto. Entonces, ya garantizamos lo contrario y por lo tanto decimos entonces para toda n en los naturales un extremo derecho bn es una cota superior de la sucesión de los extremos inferiores de i n, ¿no? Entonces, estás checando los i n, pero si tú te fijas en cualquier b, esto necesariamente va a ser una cota superior de la sucesión solo de los extremos izquierdos, ¿ok? Ya lo checamos acá. Entonces, así esta sucesión tiene un supremo, ¿no? Pongámosle un nombre, decimos sea alfa ese supremo, el supremo de esta sucesión. Y bueno, con eso, si ya encontramos que esta sucesión tiene un supremo, por pura definición sabemos que ese supremo tiene que ser mayor o igual que cualquier elemento en esa sucesión. También puede darse que se dé la igualdad con bn, pero pues no tiene mayor caso fijarnos en eso, porque como estos son intervalos cerrados, nosotros sabemos que entonces an y bn ya te están definiendo un intervalo en el que necesariamente va a estar contenido alfa, ¿ok? Vemos que esto pasa para toda n. Tú fíjate en cualquier intervalo y como alfa es mayor que el extremo izquierdo, pues da igual si es igual al extremo derecho. Nosotros sabemos que como es un intervalo cerrado, entonces alfa tiene que ser un elemento de ese intervalo cerrado, ¿ok? Y pues aquí ya prácticamente acabamos, porque si encontraste a uno que está en el intervalo con extremo izquierdo a n y extremo derecho bn para toda n, pues entonces alfa tiene que estar en la intersección numerable de todos. Y pues aquí si ya encontraste a alguien que vive en la intersección, pues necesariamente la intersección es distinta del vacío, ¿ok? Entonces ya acabamos, ¿vale? Ahorita vamos a grabar el siguiente.